Música 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 Tú no me quieres ya mío Y más me quieres despertarte Tú no me quieres ya mío Y más me quieres despertarte Esta noche es tan perfecta Y cuando a todas las puertas Darme un beso y abrazarte Esta noche es tan perfecta Y cuando a todas las puertas Darme un beso y abrazarte Yo te tengo no me prometo Que cortegan la sabana Yo te tengo no me morir Que cortegan la sabana Darme un beso en este canto Que compuse con el cuerto La bandona y la esmarana Darme un beso en este canto Que compuse con el cuerto La bandona y la esmarana Ya me voy, ya me despido Entenderás que viene rayando la alba Ya me voy, ya me despido Fue quiere rayar la alba Ay, te dejo de regalos Y para que me recuerdes a miles de ganas Ay, te dejo de regalos Y para que me recuerdes a miles de ganas Ay, te dejo de regalos